Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con los tutoriales de la serie FineTune NLL para hacer Document Classification con tu propio dataset y finalmente llegamos a la parte donde vamos a usar el... seguimos usando el Framework Landchain y hoy lo vamos a combinar con el vector Store ChromaDB que ya lo usamos en vídeos anteriores y con la... y con otro Framework para usar Multiplayers LLMs que es OLAMA y en este caso lo vamos a utilizar con un Mistral 7B para para generar Embeddings. Si habéis seguido los previos tutoriales, lo que hacía con esto pues en definitiva pues era generar unos Embeddings, las descripciones de las clases de PoolView y luego utilizar estos Embeddings para hacer Document Similarity versus un documento arbitrario y hacer una clasificación o etiquetar el documento versus las clases más probables elegiendo un Top 5 de los de las clases, por ejemplo, un Top 5 de las clases más comunes. He probado varias alternativas, una ha sido utilizar como vector Store Neo4j, he utilizado también ChromaDB, podemos utilizar otras de las disponibles que tienen compatibilidad con... con el Framework Landchain y he usado también diferentes opciones para... para crear los Embeddings como OpenAI, GPT4ALL, en este caso OLAMA, OLAMA lo podemos utilizar con múltiples modelos y HOOGINFACE, que es el que usé en el anterior, que también lo podemos utilizar con cualquier modelo que... que sea compatible con... eh... el Framework... eh... Sentence Transformers. Eh... Ok... eh... entonces hoy vamos a ver ChromaDB, el mismo ejemplo que ya hemos visto en dos... eh... videos anteriores, pero esta vez usando de nuevo ChromaDB para hacer... eh... VectorStore y el... el generador de Embeddings va a ser OLAMA... OLAMA con un modelo Mistral 7B. Entonces, vámonos al... al vídeo... Bueno... eh... el... 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 el vídeo... eh... bueno... Requiere que tengamos instalado OLAMA, ahora os explicaré cómo se instala esto, es bastante sencillo... Yo los tengo instalado en Windows Subsystem Linux, eh... versión 2, en uno... en un Debian 8... eh... la... podéis usar cualquiera... Es indiferente de las... de las... de las disponibles, también lo podéis instalar en un Mac... eh... no he probado instalarlo directamente en un Windows... Pero bueno... como normalmente uso el entorno Subsystem Linux porque todo lo que luego hago... Corre en Dockers, eh... Ubuntu... eh... pues bueno... eh... Ubuntu o Debian... eh... no me... no pierdo demasiado tiempo... eh... probando cosas en... en Windows... eh... Eh... bueno... vamos a ver... eh... esto ya lo habéis visto anteriormente... es un... es una copia del que hice... eh... del vídeo anterior... O sea... el... el esquema va a ser bastante similar... o sea... no voy a entrar mucho en los detalles... Os recomiendo que veáis los vídeos anteriores de la serie... pero bueno... aquí importamos las librerías que necesitamos... Tomo el fichero que ya tengo preparado con las clases y las descripciones de las clases... eh... 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 acorde a... eh... a la clasificación que ha hecho Microsoft Purview... Aquí... eh... eh... aquí en esta parte me creo... eh... utilizando... eh... la clase CSV Loader... creo desde un Pandas DataFrame... eh... los documentos... eh... tipo... eh... LandChain... eh... Como sabéis contienen... principalmente dos atributos... uno es el PasteContent... que es el texto... que vas a utilizar para hacer el embedding... Y que luego en... en todos los componentes de la... de la... de la... de la pipeline... en LandChain... eh... será utilizado... pues pues... la referencia para crear embeddings... Para hacer comparaciones... para hacer el particionado... etcétera... Es el... en final... el PRON... o el texto que se va a utilizar... de ese documento... Y luego tienes la metadata... La metadata... que... dependiendo del loader que vayas a usar... Pues unas veces... como mínimo siempre contiene la source... En el caso de un DataFrame... como veis aquí contiene el fichero... Que es el... el fichero CSV... de donde proviene el texto... La... 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 la línea de donde lo has sacado... Y luego... eh... dependiendo de las columnas que utilices para la metadata... Pues eh... esto nos trae también... de... de una de las columnas que teníamos en el CSV... Eh... para más referencia... como os digo... esto ya lo hemos visto en previos... en previos tutoriales... Y... bueno... no vamos a cubrirlo tampoco más en detalle... Eh... la longitud de... 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 de los documentos... Hemos generado 59... que son las 59 clases que tenemos en Microsoft Purview... Y... bueno... ChromaDB... ya la vimos también... bueno... es una... Es un vector storage... eh... de los muchos que hay compatibles con... con... Como se dice... eh... con Lanchain... eh... hay bastantes... eh... Creo que ya hemos visto en alguna de las vector stores... pero vamos... Aquí tenéis Chroma... pero bueno... como hemos visto en los previos... tenéis múltiples... Todos siguen... un interfaz común... o tienen un interfaz común... y luego tienen... Una forma de mandarle parámetros a cada uno de estos vector stores... eh... que es... eh... o sea... para... que son... eh... específicos para la plataforma... Para la plataforma... concreta, ¿no? Si estás utilizando Chroma... pues hay unos comunes... que aplican a todas... la... los vector stores... Que tenemos... disponibles en Lanchain... o que se integran con Lanchain... Y luego tienes unos... unos... eh... argumentos... o unos parámetros específicos de... de la tecnología que quieras usar... eh... como hemos hablado... Anteriormente... hemos hecho pruebas... con Chroma... con Chroma... y con Neo4j... y bueno... luego en otras... en otros tutoriales... He usado... PG Vector... que esto es un... es un plugin de la Postgres Database... Pinecon... en Redis... he hecho alguna prueba también... y estoy haciendo también algunas cosas con Elastic... Creo que es una de las herramientas que... que como sabéis... eh... utilizo... bastante a menudo... en... en donde... en los proyectos que hago... Bueno... eh... Aquí tenéis la documentación originaria de ChromaDB... y aquí tenéis la... 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 la integración... o la documentación específica... De la integración Lanchain con Chroma... Olama, nos vamos al repositorio. Olama es un framework que te permite trabajar y experimentar con múltiples LLMs. Está realmente bien, os lo recomiendo. Es una plataforma que te va a permitir experimentar de forma muy rápida con diferentes LLMs y es muy fácil de usarlo. Ahora os explicaré cómo se hace. Básicamente para instalarlo, si vais a hacerlo de una forma similar a como lo he hecho yo, aquí tenéis la plataforma en Windows. Ah, ni la había visto. Pero no se puede instalar en Windows directamente si no es un Linux o Windows Subsystem Linux versión 2. Entonces para Linux ejecutas simplemente este comando, te bajas el instalable, lo ejecutas y ya tienes la aplicación que es un framework que para experimentar te sirve el modelo a través de una API. Supongo que estará hecha o con Flash o con Fast API. No lo sé, pero bueno, no lo podemos mirar cómo está hecha. También te ofrecen un Docker. Esto también lo voy a echar un vistazo porque es bastante conveniente. Si luego vas a utilizar Docker o Kubernetes o Docker Compose, pues si ya te dan una versión dockerizada y por lo que he leído antes, puedes activarle una GPU. Porque sin la GPU, algunos de los modelos van bastante más lentos, obviamente. Esto, esta plataforma Olama tiene bindings con, bueno, está desarrollada aparte en C y luego con bindings en Python. O sea que va bastante rápida, pero bueno, si no tienes una, si no dispones de soporte GPU, pues va a ir bastante más lento. Esto ya lo, esto iba haciendo unas pruebas solo con la CPU y generar los embeddings, pues tarda bastante más, como es obvio. Bueno, una vez lo has instalado, tienes una librería para interactuar con él vía Python o vía Javascript y luego, pues para activar el Olama, voy a abrirme por aquí una ventanita más del VSL2. Entonces, entonces, simplemente llamáis a Olama, Olama, ya por línea de comando y ejecutáis serve. Serve arranca el servidor de aplicaciones. Yo lo que suelo hacer es arrancarlo en modo background para que me devuelva la prom. Y luego, dependiendo de qué modelo queráis utilizar, pues tenéis que, una vez que habéis levantado esto, pues obtenéis, a ver si lo encuentro, porque si esto lo tengo en otra pantallita, os encontráis con una pantalla como esta. Vale, aquí para el Mistral, pero bueno, lo volvemos a arrancar, para que, bueno, estará arrancado, si no me equivoco. Ahora lo comprobaremos. Pero en definitiva, vamos a arrancar de nuevo el Mistral. Ahí lo tienes, una vez que esto, si no tienes el modelo bajado, pues lo que va a hacer el, 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 como se dice, el Olama, es bajarlo. Bueno, vamos a intentar bajar uno, o sea, yo el Mistral ya lo he bajado, he bajado también el, el Orca Mini, vamos a bajar otro, por ejemplo, el Lama 2, ejecutas este comando, en, en, en la línea, por línea de comando. Si no me equivoco, también lo puedes utilizar, y empieza a bajarte, veis, empieza a bajar ahí, o sea, lo que intenta primero es hacer un, un test, a ver si lo tienes disponible en el, en el Model Repository, y si no lo tienes disponible, pues te lo, te lo empieza a bajar. Esto es como bajarlo del Hub in Facebook, eh, Hub, ¿no? Bueno, dejemos eso bajando, y sigamos con el tema. Hay una serie de, de modelos disponibles, eh, si vais al link de la propia documentación, pues bueno, todos estos, están disponibles, a través de la plataforma, bastantes, Falcon también, bueno, unos cuantos. O sea, que podéis experimentar con vuestro favorito, eh, la verdad es que, eh, impresionante lo que han hecho aquí. Esta gente. Y, eh, bueno, todos, eh, se ejecutan, o sea, se instalan de la misma manera, y una vez que lo tienes instalado, pues ya está disponible para que puedas hacer, eh, peticiones. Una vez que, 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 que te has bajado el modelo, eh, ya lo tienes disponible en Olama, aquí lo que estamos haciendo, pues es, eh, crearme un pad para la base de datos, eh, Chroma, la ChromaDB, es para que haga la persistencia de datos. Aquí me creo los embeddings, eh, aquí me creo los embeddings, eh, con la clase OlamaEmbeddings, de LandChain, eh, le digo que mi modelo es Mistral, que vamos a usar una GPU, y que nos muestre el progreso. Esto, eh, esto ya lo he creado, y aquí, pues en definitiva, lo que hacemos es, eh, como en cualquier otro documento, eh, vector store, es, eh, llamar a la, eh, tomar los documentos que hemos generado anteriormente, los documentos LandChain. Pasamos a embeddings, eh, el objeto embeddings, compatible con, con una clase cualquiera de las que tenemos disponibles en, en LandChain, si recordáis de otros tutoriales, también, eh, tenemos, eh, bastantes embeddings models, todos los que tenéis aquí disponibles, todos estos funcionan de la misma manera. O sea, creáis un objeto, algunos de ellos tienen, eh, parámetros particulares, pero la ventaja de utilizar LandChain es que todos, todos van a, van a, van a, van a utilizar un formato similar, eh, importas un objeto que, que es un wrapper de, de, de la generación para hacer, para generar los embeddings, y esto es, 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 es común, eh, a cualquiera de, de, de los modelos de embeddings, de los document stores, eh, perdón, de los vector stores, o sea que, esta, estas clases son, son, son comunes, como os digo, para todos los, los modelos de embeddings, y para todos los, los document stores, y para cualquier herramienta con la que, eh, que se integra, eh, que se integra con, 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 con LandChain, pues, lo que hace LandChain es crear una, una clase, por la cual puedes manejar esa tecnología, y tiene, y, y tiene una interfaz, esa interfaz, es común para toda, para toda, para toda la clase, para toda la clase, por ejemplo, de embeddings, y, eh, luego, pues, eh, tiene unas, tiene unos, unos, unos parámetros comunes, y luego tiene unos, unos, unos parámetros que son particulares de aquella, de aquel modelo, en este caso, pues, bueno, pues, tú le puedes pasar un, número de GPUs, esto, por ejemplo, en OpenAI, embeddings, no te funciona, porque es algo particular de esta clase, pero luego los métodos comunes, como es el, por ejemplo, el front documents, que esto es lo que crea los embeddings, y los archiva en la base de datos, esto es común, eh, por ejemplo, para todas los, los, eh, los, eh, los vector stories, ¿no?, para todos los, eh, las bases de datos de vectores, bueno, entonces, esto lo ejecutas, eh, vamos a ver si esto no nos, no nos, no nos, tenemos, en principio, efectivo, bueno, esto está aquí, claro, no nos lo vamos a ver, porque estamos, pero, bueno, en principio, está generando vectores, a ver si capturamos alguna de las, lo que pasa es que se nos, está mezclando aquí con el, voy a parar esto a ver si sigue con la vale veis aquí me está haciendo peticiones cada vez que lo que hace realmente esto como os digo el Olama lo que está haciendo es crear un servidor de aplicaciones con una serie de puntos de entrada en este caso para los embeddys es API Embeddings y estas librerías estas clases ya tienen, están diseñadas para llamar al punto de entrada y lo que haces aquí cuando defines el objeto Lama Embeddings internamente si analizáis el código lo que está haciendo es un request es un post al punto de entrada y en el post ya le está mandando el modelo que en este caso es un Mistral y le estás diciendo que utilice una GPU y luego de vuelta pues la misma clase está manejando aquí el TQDM para mostrar el progreso pero esto es simplemente lo que está haciendo Lama Embeddings de Lanshan es mandar una request por cada documento está mandando una request al punto de entrada a P&E Embeddings esto el servidor toma la petición toma el documento por supuesto crea el Embeddings y se lo pasa de vuelta en la respuesta en este caso al Notebook que es el que ha hecho la petición pero bueno una arquitectura cliente-servidor de toda la vida con un punto de entrada hay otros puntos de entrada para generar texto para borrar documentos para añadir documentos hay la verdad que está está muy bien hecho y lo que os digo os permite de una forma muy rápida diseñar o sea experimentar con diferentes modelos y no tienes que preocuparte de crearte un código añadido solo cambias el modelo y experimentas los resultados tanto para la generación de texto como para la generación de Embeddings y otras cuantas más particularidades y funcionalidades que tiene la verdad que como os digo está fenomenal aquí veis el progreso estamos generando Embeddings tenemos 59 pues bueno va bastante rápido en comparación con como os dice si no estuviéramos usando GPU pero aunque en todo como veis estamos andando en la magnitud de 4 o 5 segundos 6 segundos cada Embeddings que sepáis los Embeddings del Mistral 7B tienen 4.096 dimensiones o sea es un vector bastante grande pero bueno luego se verá supongo en los resultados como se dice la calidad de lo que estamos de lo que estamos produciendo o sea esto también es cierto que es un proceso de una sola vez cuando generas los en mi caso en vuestro caso cada proyecto será diferente aquí lo que estoy generando son Embeddings de las descripciones de cada clase Purview que las voy a utilizar luego para cruzar los documentos versus todas estas clases y bueno este ejercicio lo hago una sola vez luego cuando mando un documento se lo mando también a la misma interfaz con otro mecanismo con otro método y lo que va a hacer lo que hace la clase aquí es tomar el documento de ese nuevo texto lo manda aquí a la interfaz para hacer Embeddings y luego calcula la métrica en este caso Cosign Similarity y te devuelve el Score si le has pedido que te devuelva los Top 5 o los Top N más relevantes pues hace lo mismo pero comparado con todos los vectores que tienes en la base de datos y te devuelve los más relevantes bueno este proceso en definitiva lo hace independientemente de que le pidas uno le pidas ocho lo primero que hace como os digo es del nuevo texto genera los Embeddings también usando este mismo procedimiento que estáis viendo ahora y luego hace la comparación con todo lo que tiene almacenado en la base de datos vamos ya por el 76% voy a pararlo un momentito cuando termine seguimos bueno ya terminó ha sido un total de 6 minutos 44 segundos también deciros que estoy ejecutando esto en mi PC mi PC tiene una Nvidia 1650 con 4 GB de memoria o sea que daros cuenta de la capacidad y de la versatilidad que tiene Olama si esto lo corres en una máquina superior con más potencia pues irá bastante más rápido la CPU que tengo es bastante limitada y mi máquina también es bastante limitada en comparación con un servidor que puedas tener en la nube pero bueno para el efecto deseado para la prueba para el vídeo es más que suficiente como veis aquí ha hecho una petición por cada documento que teníamos en nuestros documentos Launching Documents generados desde el Pandas DataFrame que hemos visto antes todos dan positivo esto ya os digo da lo mismo el modelo que uséis el interfaz es el mismo la forma de generar los los embeddings es el mismo la forma de generar el texto es el mismo lo único que cambia es Plug and Play y el el modelo que vas a usar por debajo pero tanto la entrada como la salida es idéntica si como como pasa en este caso utilizas Linechain todavía más estandarizado todas las interfaces de entrada y salida son están predefinidas y vas como se dice intercambiando componentes a tu gusto ¿no? aquí bueno aquí tomamos un documento y lo mismo que hemos hecho con otras tecnologías tanto de base de datos como perdón de base de datos de vector database o vector stories o de o de embeddings pues le mandas el texto y en este caso le mandamos topfile como se dice que nos devuelva los cinco documentos aquí como os he dicho lo que hace es toma este documento se lo manda al API te genera los embeddings los retorna hace la comparación en la base de datos y retorna al resultado en este caso retorna al resultado 12 score y si recordáis de vídeos anteriores pues este documento contiene pues tanto los documentos retornados desde la base de datos que son los que en su momento hemos incluido aquí con el front documents incluyes el documento y generas el embedding y esto lo que te está retornando pues es el documento el detalle del documento y en mi caso está retornándome pues el score también porque estoy llamando al similarity search with score y como veis aquí pues me está generando los documentos de menor a mayor esto es una cosa que tengo que investigar todavía porque tengo una duda existencial si aquí aunque con croma específicamente con este vector storage aquí le estoy diciendo que use cosine similarity pero no tengo claro si lo que me está usando aquí es cosine distance que es relativamente diferente o sea una cosa es la distancia coseno de similaridad que es un score que entre 0 y 1 lo más cercano a 1 es lo más lo más cercano y otra cosa es la distancia del coseno si la distancia del coseno es más cercana a 0 el documento es más similar o sea es lo 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 contrario tengo que verlo en profundidad porque por el resultado y para ser y siguiendo la coherencia que tiene el unchain me da la impresión de que aquí está utilizando distancia coseno distance que sea que es otra una medida parecida pero que funciona al revés como os digo de coseno 2 cosign similarity bueno en definitiva tampoco es relevante esto lo podemos ver en más detalle a la hora de evaluar el el modelo lo que quería ver es que quería enseñaros es como funcionaba esto con el framework o lama y con en el mismo ejemplo de los vídeos anteriores y que vierais que bueno pues que como todo lo que circula alrededor o que se integra alrededor de landchain pues es plug and plague muy sencillo de usar y muy sencillo de experimentar y bueno creo que os lo he dicho ya aquí he hecho otras pruebas con otros métodos que tiene también pero bueno en definitiva como se dice lo mismo aquí por ejemplo en embeddings que lo veíamos en el en el caso en el vídeo anterior con los embeddings de hooking phase con un modelo de centered transformers un tfite large en ese caso nos devolvía el modelo que usaba para hacer embeddings en este caso este atributo no guarda te guarda como se dice como consulta o sea el objeto que tenemos en olama embeddings y este objeto no contiene en sí el modelo porque el modelo accedemos a través de una abstracción que es un punto de entrada en un servidor de aplicaciones que escucha en este puerto pero bueno en definitiva también nos vale y bien eso es todo si os ha gustado pues ya sabéis darle un like al vídeo y si no estáis suscritos pues ya es hora de que lo hagáis y que hagáis un comentario y si queréis que mire algún tema en particular del que estéis interesados de LLMs o de NLP Computer Vision o cualquier tema relacionado con inteligencia artificial o con el Machine Learning pues nada pedírmelo y le echo un vistazo y lo vemos hasta pronto en el próximo Gracias.